Bienvenidos, ya estamos sobre la cancha, y este es el silbatazo inicial. El balón empieza a rodar, y es el momento de vivir los errores, los aciertos, los momentos arbitrales, las grandes jugadas, los goles que encienden las gargantas de los 10 seguidores de sus equipos en todos los estadios. Bienvenidos, adelante, vamos a vivir el juego del hombre, el deporte más popular del mundo, todo aquí, sobre la cancha. Amigos nuestros, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, un gustazo como siempre saludarlos a través de Sintonía Pública 106.9 de FM en este viernes 27 de mayo del 2019. ¿Qué les pareció el primer partido de la final? Bueno, ¿no? No. Bueno, yo diría que sí, intenso, bajo lluvia, la cancha mojada, permitía que el balón rodara con mucha rapidez, no le afectó a los dos equipos, me parece que fue mejor el conjunto de los tusos del Pachuca, como siempre generando mucho más volumen de juego, pero no siendo contundente. Y luego el árbitro ha regado, ¿eh? ¡Qué regadón de Luis Ernesto Santander o Luis Enrique Santander! Impresionante. ¿A qué distancia estaba del disparo que pega en el brazo? Si marcaron la de las Águilas de la América, ¿por qué este no? Si está con el brazo desprendido, Efraín Juárez al momento de impactar la pelota. Ahora, criterios arbitrales, tremendo error, tremendo el arbitraje está que, mire, le voy a decir algo, Monterrey no necesita de eso, pero parece, parece que lo están beneficiando para llegar a la, a coronar todas sus aspiraciones y ponerle su quinta estrella al escudeto de esta pandilla, de estos rayados del Monterrey. Vamos a platicar de ello, vamos a analizar el partido, este uno por cero que no escribe nada, irán al gigante de acero allá a Monterrey, este estadio, este inmueble del fútbol de primerísimo nivel. Vamos a hablar del equipo Monarcas Morelia, se menciona por ahí a Brian Lozano, como posible refuerzo del equipo, de la fuerza del equipo Monarcas Morelia, que bueno, pues sigue de vacaciones y parece que todo el mundo se fue de vacaciones, aunque dirán, no, aquí estamos García, estamos en las oficinas, pues qué estarán haciendo en las oficinas, qué se estarán rascando, Samo Basso. ¿Qué tal, cómo está, señor García, qué tal, cómo está? ¿Qué se rascarán? Primeramente saludarlo antes de que comience usted con su malevolismo y demás. No es malevolismo, pero estamos a días ya de que arranque tra. Buenas tardes a todos. Estamos a días de vivir la final, final del fútbol mexicano. Hay una danza de jugadores por todos lados. Nada más se autorizó la 10-8, esta famosa regla. 8-10, 8-10, 8-10. 10-8 es lo mismo, hombre. 8-10. Bueno, 8-10. Sí. 10-8 se me facilizó y oye mejor. Ok. En esta liga Lex. Ok. Nada más se autorizó que no hubiera límites de extranjeros y como parvada se fueron todos los directores deportivos directivos de los equipos de la primera división a Sudamérica. Corriendo se fueron, llevan las chequeras para ver que agarran barato y no se les adelante nadie en San Bumbas. No, hombre, lo más grave es que también se autorizó ese tema en la liga de ascenso. Y esos también le corrieron, pero esos le corrieron a Centroamérica, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá. Allá andan buscando ahí entre las piedras a ver quién juega fútbol. Y los riquillos a Pombasos se fueron a Sudamérica. Sí, sí, sí. Buscada a quién, ¿no? A su nivel. A su nivel. Pero saludarlo a usted. Unos en mercados como en Independencia, otros en el mercado de San Juan. Y otros en el mercado. Sí, pues así es. Saludar también en los controles al buen amigo Charlie Cha. El Charlie Brown. El Charlie Cha. Cha, cha, cha. Ahí está en los controles. Saludarlo con mucho gusto. Es un café así, lechoso. Carlos Chávez. No le gusta que le dé el sol. Y bueno, hay temas interesantísimos para tertuliar hoy. Yo difiero, qué extraño, ¿verdad? Pero yo difiero, a mí me pareció una final muy gacha. Afectó muchísimo la lluvia. Monterrey no tuvo control de balón. Ellos no saben jugar en la lluvia, hombre. Por Dios, allá en Monterrey llueve, creo que una vez cada tres años. Pero fue para los dos a Monterrey. No, 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 pero Pachuca sí tiene más costumbre. Y son dos equipos que juegan con muy buena velocidad. Pero tiene mucho mayor trato de balón Monterrey. Y no logró jugar con su fútbol. No logró mostrar su fútbol. De hecho, pues realmente pocas oportunidades generó peligro. Eso lo tenemos que mencionar. Monterrey realmente fue muy pobre la actuación que mostró. Y sí, yo también coincido. Era un penalti clarísimo, por Dios. Esa de Efraín. Muchos están ahora manifestando que no había la intención. Pero el tema es que la pelota, si no le pega, la pelota se mete a la red. Se mete a la red. Se mete a la red. Se mete a la red, porque ya el portero no llegaba. Se está impidiendo que el balón viaje hacia las redes. Yo creo que era un penalti clarísimo. Es un penal del tamaño del estadio. Sin duda, sin duda. Y bueno, pues sí, la red. Mi traje sigue dando mucho de qué hablar. Y pues ahí está el tema. Yo sí espero que el domingo podamos observar un buen partido de fútbol. Porque realmente este quedó a deber horrores. Para hacer la final del fútbol mexicano, horrores. Es que después de ver el partido de la semifinal. Llovió desde las 3 de la tarde, señor García. También llovió desde las 3 de la tarde y no paró de llover durante todo el juego. Es muy complicado así. Después de ver, San Bombazo, la semifinal entre Monterrey y América, o América y Monterrey y San Bombazo, ¿qué esperas? Si fue la final adelantada. Ahí sí le voy a tener que dar la razón en ese sentido. No, señor García, ¿cómo la final? Fue una final adelantada del fútbol. En ese sentido, sí. Hasta este momento no han dicho lo contrario los que están jugando la final. Aunque la lógica ha imperado en esta liguilla, está el primero y el segundo lugar. En este primer partido, yo lo vi, yo lo sentí intenso, San Bombazo. Hubo jugadas de los dos equipos frente a las porterías enemigas. Hubo poca claridad, poca contundencia. Pero el 1-0 se me hace muy... Bonito gol de Franco Jara, ¿no? Bonito gol, hay que decirlo. Como anticipa, ¿no? Sí, pero ya vio por qué no quisieron prestar a Carlos Sánchez. Ya lo observó. Pues ahí tienes al colombiano que se lesiona. Ya lo observó. Es Murillo. Qué lamentable situación la que pasó este jugador. Porque se pierde no solo la final. Todo parece indica que Oscar Murillo está fuera de la Copa América. Puede perderse en la Copa América centenaria. Qué lamentable, ¿eh? Yo creo que ahí los uruguayos están diciendo, ya ven, ya ven, por eso no queríamos nosotros. No, no queríamos. Porque Carlos Sánchez es una pieza muy importante. Porque la lluvia es, ya lo hemos platicado, que los partidos se hacen de circunstancias. Es Oscar Murillo. Son accidentados. Oscar Murillo, sí, claro, el defensor. Qué lamentable la lesión. Qué lamentable situación. Y pues se pierde no solo la final, sino que al parecer también la copa. Al parecer se está evaluando la gravedad de la lesión y puede quedar fuera de la Copa Centenario. Lamentable. Por eso ahí, en este momento, los uruguayos están volteando y diciéndoles que Uli... A ver, por eso no soltamos a Carlos Sánchez. Sobre todo porque ya habían perdido a Luis Suárez, que era una pieza muy importante. Y ahora a Carlos Sánchez, no, pues hubiera sido terrible. Entonces, no, yo no se los presto y ahí quedó el tema, ¿no? Pero sí, para mí queda de ver muchísimo esta final. Yo sí espero, insisto, que el domingo las cosas mejoren. Ojalá que sí. También vamos a comentar las declaraciones de Juan Carlos Osorio. Dio una entrevista a una de las cadenas nacionales y el técnico habló, claro y concreto, de la regla 10-8. Por fin es 10-8, 8-10. Pues, ¿cómo quiera decirle, hombre? No, pues es que tú me corrigues. Yo sé que es la 8-10, pero bueno, pues es la 10-8. Es 10-8, San Bombas. Ándale, pues. 10-8. Ahí tienes toda la información, mi estimado San Bombasinho. Pues sí. Y cada que digo 8-10, o digo yo 10-8. Ya no saben ni qué. Cada que yo digo 10-8. Cada que digo 8-10, le digo 10-8. Yo siempre lo voy a cambiar. 8-10. Sí, sí. Si usted dice 8-10, yo voy a decir 10-8. Y si usted dice 10-8, yo voy a decir 8-10. Ella me dijo entre aquellas contreras. Claro, 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 claro. Me parece que son contreras que yo conozco. No sé de dónde quedó. No sé si sigue laburando en los medios de comunicación. Sí, claro. Hay varios contreras que siguen ahí laburando en los medios. Muchos contreras, muchos, muchos. Pero bueno. Oye, estaba viendo esta foto. Búsquenla en las redes sociales, San Bombasinho. ¿A quién? De esta foto que se sacaron un selfie, unas jovencitas de balón mano de Alemania. Y para festejar el título que ganan de 12-7 en la liga de balón mano femenino en Fredericksburg, en Alemania, se sacaron una selfie desnuda. Ay, señor García, su mera especialidad, sus meros moles, señor García. No, es que... Sus meros moles. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Me la ponen luego, luego? No, yo sé. Yo voy leyendo y voy, ahora sí que instruyéndome. Pero de por sí, señor García, usted tiene pues... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez muchachonas alemanas de 1, 80, 1, 90. Hoy una chaparrita de 1, 60. Añeñe. Añeñe. ¿A peñas? Añeñe. 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 No, señor García, es que por sí usted ya tiene fama, puede tener mirada a la ciba. Conducta la curiosa. Y luego toda bien ciba. Pues era lo único que me queda. Así ya bien rabo verde. Viejito, hijo de la... Ay, Dios mío. Pero sí está padre la foto, ¿eh? No se ve nada, no se ve nada las chicas. No se ve nada. No, las chicas se tapan perfectamente, pero está padre la foto. Así me las tengo a Zambozo. Se la toman en el vestidor, me imagino yo, en las regaderas. En las regaderas. Pero padre, como de diversión, ¿no? Fueron campeonas, ¿no? Tengo entendido estas chicas. Sí, son diez pares de ojos. Y de pies. Pies. Así es, y de manos. De manos. Así es. Y de lo demás. Cubriéndose todo. Y de lo demás. Cubriéndose todo. Pero bueno. Pero vale la pena, busquen en las redes sociales. Son las chicas del equipo de balonmano femenino de Fredericksburg. Oiga, también tengo un tema muy interesante. Resulta ser que en CONCACAF ha sido nombrado un ex tenista colombiano como el nuevo secretario general de la CONCACAF. ¿Estás hablando de tenis o de fútbol? Eso es lo interesante. ¿Es de fútbol? Así es. Caracas. Sí, sí, sí. Te hizo daño la final. A los que les hizo daño fueron los de la CONCACAF. Yo creo que las tiritas de pescado que te estaban reventando ayer te cayeron mal. Fili Montagliani, Fili Montagliani es el nuevo secretario general. Él fue tenista, es colombiano e incluso representó a su país en la Copa Davis. Después de todos esos escándalos que se han vivido en la CONCACAF, pues decidió hacer una designación de un nuevo presidente de CONCACAF. Y fue Víctor Montagliani. Él acaba de nombrar como su secretario al ex tenista Fili Montagliani. A lo mejor es porque es muy parecido el fútbol al tenis, ¿no? No sé. Por eso lo pusieron, dijeron, ándale, mira esto. Es peculiar esto, ¿no? Digo, ver a un ex tenista. Se juega en una cancha verde. Como el secretario de CONCACAF. Tiene algunas coincidencias. Hombre, es una locura eso, por Dios. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba el tenis. Lo que pasa es que en CONCACAF, tanta cochinada que salió, en todo mundo traía cola que les pisa. Ahí empezó la sacudida. Una cosa tremenda, ¿verdad? A nivel mundial, ¿sí? Es que es mucho dinero lo que maneja el fútbol. Y eso a veces te ciega, ¿no? De pronto... Yo por eso estoy de acuerdo con los chargoy. Me caen bien, me caen bien. ¿Sí? Nosotros arrancamos, dice uno de ellos, en el fútbol, siendo millonarios. Vamos en este momento, siendo ya ricos. No sé en qué vayamos a terminar, si pidiendo prestado. No, ya no, porque ya vendieron al equipo del Jaguar. Oye, ¿sí es entonces el tal Lorenzo? Sí, no. Leonardo, Antonio Leonardo. Antonio Leonardo. Se lo lleva a San Luis. Se lo regresa a San Luis. Ese era de San Luis. Qué extraño está eso todo, ¿no? Después de dos años, les dicen, ¡órale! Ahí está el equipo. Qué chistoso está eso. Está muy peculiar, porque este Antonio Leonardo, cuando fue dueño, ya fue dueño de Jaguares. No es el mismo Jaguares. Él fue dueño de Jaguares, del anterior, de Cabañas y de todos esos. Pero era ahí, en Chiapas. Después de ahí, se lo vende a Grupo Salinas. Grupo Salinas se queda con este equipo de Jaguares. Y este Jaguares es el que pasa a ser de Gallos de Querétaro. Se lo venden a los Gallos. Se lo venden a los... Ese era otro Jaguares. Este Jaguares, que estaba actualmente en Chiapas, era el San Luis, que lo chargó y se lo compraron. Estaba la gente feliz, porque tenían equipo de primera división. Y hoy, ¿qué te quedó? Y de un día para otro. Sí, claro, así. O sea, sin aviso. Quitaron nomás los pancartas. Y eso puede pasar aquí, ¿eh? Pues, sí, no. Eso puede pasar aquí. No sé tampoco tan malévolo, ¿no? Yo no sé, pero que se preocupe porque los de Monarcas Morelia... Hay un seguro franquiciario. Todos los compañeros de trabajo de Monarcas Morelia, pues vayan buscando chamba. Hay un seguro franquiciario, señor García. ¿Qué seguro franquiciario? ¿Qué mis polanas? Hay un seguro franquiciario, señor. ¿Qué no, Zambombazo? Neta, neta. ¿Enseña melón? Ya en vez... No, pues yo, ¿por qué se lo voy a enseñar? Bueno, si quieres se lo enseño, pero en la pausa. ¿Va? En la pausa, si quieres, se lo enseño. ¿Venga? Vamos a hacer una pausa. Mi estimado Charlie está por ahí, un invitado, una persona... Es un invitado sorpresa. Muy sencilla. Muy padre. Nos trae un regalo, un regalo para los escuches. Sí, así es, para la gente de Monarcas Morelia. Después de la pausa, no lo platicamos, porque se relaciona a Monarcas. Sí, así es. Está padre el asunto. Bueno, quédense con nosotros. Volvemos enseguida. Detenemos por un momento nuestros conductores para dar paso a nuestros patrocinadores. Volvemos enseguida. La Salle. Tres siglos en la educación. Más de 20 años en Morelia. Preparatoria. Licenciatura. Maestrías. Educación continua. Universidad La Salle Morelia. Una obra de vida. Un estilo de vida para ti. En Novoa, Anuncios Luminosos hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa, Anuncios Luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Un Nagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Un Nagi, tu lugar, tu momento. Ya estamos de regreso y vamos con nuestros conductores sobre la cancha. Bueno, pues aquí estamos de regreso. ¿Qué pasó, mi estimado Sambo? Te veo cabizbajo, meditabundo. ¿No lo alcanzaste? ¿Qué crees que pasó, señor García? No sé qué haya pasado. ¿Qué se imagina que pasó? ¡Can, can, 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 can! No lo piratearon. No, se salió corriendo y se fue. Ah, ya, se fue, ya, no. No, de verdad. Es que nos pidieron que le diéramos un espacio a una persona que compone, es compositor, cantante, intérprete. Que tenía una canción para Monarca. Traía una canción para Monarca Morelia. Le pedimos que se esperara aquí afuera de la cabina. Y yo creo que debe haber pensado que no lo íbamos a entrevistar. O quizás pensó que íbamos a arrancar con él. Pero raro, ¿no? Ya se fue. Agarró su morralito y vámonos, tendidos. Traía motocicleta, ¿eh? Aparte del morralito. Por eso no lo alcancé. No, si he ido caminando, si lo alcanzo. ¿Verdad? Hasta lo tacleo. Qué raro. Pero iba en moto, pues, así ya cuando. Qué raro, mi estimado. Pueden hablar, hombre. Qué lástima, qué pena. Ojalá alguien lo conoce. ¿Cómo se llamaba ese señor? No, no, no me dio ni su nombre. Simplemente me pidió que si le pudiera hablar. Me busca aquí en la cabina de transmisiones. Salgo, platico con él. En recepción sí dio su nombre. Y dijo que venía sobre la cancha. Qué raro. ¿Verdad? Pero bueno, pues, ojalá que la siguiente semana podamos contactarlo. Porque sí sería interesante escuchar una rona nueva. Es que él me decía, no, traigo algunas canciones. Y quiero cantar unas tres, cuatro canciones. No, también que no abuse, digo. Y traigo un tema de Monarca. No, ese era el que nos interesaba realmente. Le dije, te podemos dar el espacio para que interpretes, o si lo traes ya grabado, podamos difundir a través de Sintonía Pública el tema de Monarcas Morelia. Y platicamos sobre qué te nació para... Pues traía, pues, un moralito y se fue. Y ahí traía sus discos, traía sus demos. No sé si traía ahí las maracas o qué traía, pero ya se fue. Y se fue con su motocicleta. Está medio raro. Se fue, se fue, se fue. Se fue. Marco Bueno se fue, pero a Chivas. Nueva contratación de la Chivas Rayadas del Guadalajara. Marco Bueno, jugador. Estuvo con el León, ¿no? Samombazo. Jugó también para Santos, si no es mucho recordar. Es un delantero. Pachuca. Ahora el último equipo, claro. Y es nuevo refuerzo de la Chivas Rayadas del Guadalajara. En Santos no me acuerdo. Ya hay queja de la gente de la Chivas Rayadas del Guadalajara, Samombazo. Pues sí les pega regalos a regla. En torno a regla 10-8. Ándele, pues. 10-8. Ajá. ¿Por qué? Porque les va a pegar, mira, el caso de Cristian Álvarez, este defensa central, que le dicen el patroncito, jugó el último año con el conjunto del Santos, si no es mucho recordar, defensa central. Estaban negociando desde hace dos o tres semanas la directiva de Santos y la directiva de la Chivas Rayadas del Guadalajara no comprarlo, sino que Chivas le ampliara el préstamo un año más a este defensa central. Y ahora ya con la nueva regla. Y ahora con la nueva regla le dijeron a Chivas, no nos interesa. Sí. Que se regrese, no queremos un año más ya. Simplemente nos fuimos o nos vamos a Sudamérica y allá no sale un 50% abajo de lo que son las pretensiones del jugador mexicano. ¿Así está el asunto? Así le pegaron a la Chivas. Fue el primer zape por ser el único equipo con jugadores mexicanos. Y esto le va a costar a Chivas y le va a costar aún más con los refuerzos a Mombazo. Ya no únicamente colocar jugadores de formación Chivas, sino la contratación de los mexicanos que necesita para reforzar su equipo. Porque si eran caros, ahora van a ser carísimos a Mombazo. Claro, ya le había dicho que se encarecen. Usted había dicho, no, se iba a abaratar, no, hombre. No, no, fíjate que ya analizándolo. Pues si son menos. Y escuchando análisis y todo eso. Menos es más, señor García. Exactamente. Menos es más. Y dije, ah, caray, espérate. Entonces, los pocos que haya van a querer cobrar bastante bien. O los directivos les van a decir, si quieres, te doy tanto. Por eso hay molestia del capitán de la Selección Nacional, Sam Mombazo, Rafa Márquez, que ya levantó la mano y puso el dedo sobre la llaga. Y lo hace también el señor Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Nacional, diciendo el entrenador del equipo mexicano que esta regla 18 va a obstruir el proceso de formación de las categorías sub-15, sub-17 y sub-19 de la Selección Nacional. Ellos, dicen, los directivos están más, los dueños están más preocupados por ganar que por la formación de jugadores. Esto va a limitar que el jugador mexicano crezca, se fortalezca y sea parte de las grandes figuras del fútbol de este país. Sucedió en España, ha sucedido en Inglaterra y esto le va a pegar sin duda al fútbol mexicano y más a los técnicos de la Selección Nacional. Ahora estoy yo, pero ¿qué puede pasar si las cosas no funcionan? Y lo dice, y en cuatro años, cuando yo acabe mi proceso, qué difícil va a ser para el nuevo estratega traer jugadores y en ocho años va a ser peor, y así lo está señalando. El licenciado Torrado y varios jugadores se han manifestado. Oye, que Torrado va al Necaxa, ¿eh? Sí, 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 sí. Todavía al Necaxa. Sí, pues ya es el cierre. No, se está armando el Necaxa, Zamora. No, es un trabuco. Un trabuco, ya le supo que Monarcas así la maneja y pues dicen, pues ¿por qué no? Y el jefe de jefes se quedó en Cruz Azul, Zamora. Ah, lo del jefe de jefes es alguien interesante de comentar. Acaba de declarar que tres o cuatro años se retira, que ya está muy cansado. Dice, y que es una pena que no ha conseguido ningún título y que él se considera un bombero profesional. Porque siempre que le han dejado un equipo con broncas de descenso, siempre lo ha salvado. Es el arco perfecto del fútbol. Pero que no ha conseguido nada y que lo sabe. Que él sabe que solamente ha ganado la Superliga con Monarcas y tantas. No, él está consciente. Y la última plática que tuvimos, me decía, es que ¿por qué? Porque te vuelves loco, güey. Es increíble. Sí, cambia mucho ya en la Liguilla. ¿Cómo tienes un equipo ya armado, hecho, que viene jugando bien, que lo ves fortalecido en el ánimo, en el empuje, en lo táctico, en lo estratégico? Y sales con los cambios que todo mundo voltea. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Y aparte un jugador que jamás ha jugado en una posición que va a sorprender. Y el único sorprendido es él, ¿no? Porque dice, ay, válgame Dios. Mire, el licenciado Torrado dice esto. La aprobación de la nueva regla que quita ilimitantes al número de extranjeros en el fútbol nacional es un claro retroceso para el desarrollo de nuestro fútbol. El número de oportunidades para jugadores mexicanos se verá limitado, lo cual impactará directamente en el crecimiento de selecciones nacionales y la exportación de jugadores. Lo que ya hemos estado analizando acá, ¿no? Si aspiramos a dar el salto de calidad como país en el fútbol, este no es el camino. Saludos, Gerardo Torrado. Y así varios jugadores que se han manifestado, ¿eh? Varios. No, muchísimos. El que me dejó boquiabiertos. No traes esa información. La de Jerónimo Amione. Exactamente. Ese está con un análisis. Qué bárbaro. Este lo hace porque Gerardo Velásquez... Mejor que el de Rafa Márquez. Sí, sin duda. De la selección. Sin duda. Yo no sé si alguien le ayudó. Yo no sé si alguien le hizo la redacción, pero si la hizo él, me parece que sería un estupendo analista y un gran periodista, Samu. Sí, sin duda. Sí, esto se... Porque ahora dicen que periodistas, ¿no? Los verdaderos periodistas son aquellos que agarraban su máquina de escribir y a redactar, Samu. Ya se ha quedado pues usted también en esta época. Ahora lo hacen en computadora. También lo hacen muy bien. Yo vi a varios en las Copas del Mundo que asistimos. Ya pasó eso. No, hombre, Samu, un vaso. Ya me lo decía que... ¿Qué es un problema tan extraordinario de redactar? Esos son periodistas. Bueno, este jugador, Jerónimo Amione, lo hace respondiéndole al comentarista Gerardo Velázquez de León, el cual en un Twitter dijo que era espectacular, que iba a ayudar muchísimo al fútbol, para el crecimiento, para que el fútbol tuviera mejor nivel futbolístico y demás. Esta era la regla 10-8. Y Gerardo Velázquez de León le dice así, le contesta... Le contesta Jerónimo Amione. Gerardo Velázquez de León, leyendo tu tuit, no puedo más que pensar que estás muy equivocado. Con todo respeto, patrioterismo es la versión negativa de patriotismo, y precisamente es lo que más necesita este país y su fútbol. Las naciones más influyentes e importantes del mundo cuentan con un nivel excepcional de patriotismo, no malinchismo. En México, lamentablemente, estamos acostumbrados a los resultados inmediatos, y la forma más fácil de tratar de lograrlo es traer jugadores en lugar de hacerlos. Esto limita las oportunidades, limita las oportunidades a los jóvenes que están empezando. Millones de dólares, ¿por qué meter a un jugador sin experiencia cuando el otro te costó eso? Millones de dólares. Luego dice, además de que hay que justificar en minutos el porqué de las contrataciones de esos extranjeros. ¿Cómo se puede esperar que un joven mexicano demuestre todo su potencial en 10 minutos? Calidad no es sinónimo de cantidad. Lo que la liga necesita es un plan a largo plazo. Es necesario que vengan extranjeros de calidad, no cantidad. ¿Quieres un bloqueo total a jugadores de fuerzas básicas? ¿Un retroceso en la exportación de jugadores mexicanos a las mejores ligas del mundo? Gracias a la implementación de la regla 2011, en 2005, se logró el debut de muchos de los jugadores mexicanos que ahora, 10 años después, son cotizados por los mejores equipos. Pero inconveniente para los dueños de los equipos y los directores técnicos, debido a los resultados inmediatos, hizo que quitaran dicha regla. Y luego se quejan de por qué no se tiene una selección mexicana con mejores opciones y no se puede lograr trascender en competencias internacionales. Esta nueva regla solamente es un paso hacia atrás dentro de la evolución y el potencial que podría tener nuestro fútbol mexicano. Bienvenido a los grandes jugadores extranjeros que le dan espectáculo y prestigio a la Liga MX. Pero esta regla se presta a todo lo contrario. Es cierto que la capacidad no tiene nacionalidad, pero de alguna manera se necesita la oportunidad de demostrar dicha calidad. Saludos, Jerónimo Mione. Buena redacción, buen análisis, muy conciso San Bombazo. Pero esta famosa regla 18 se ha extendido a la división de ascenso a la Liga de Ascenso. Eso todavía está peor. Esto todavía está peor. Eso está grave porque tampoco tendrá límite de jugadores extranjeros. Ya se subió a 18 los equipos en la división de ascenso. Ya se jugará una liguilla normal. Ya no serán siete, sino serán ocho en la liguilla, como debe ser. Y se va a convertir San Bombazo si de por sí era un cementerio de fósiles la división de ascenso. No, imagínate en este momento, llena de extranjeros. No, no, no. Y extranjeros de medio cachete. No, y lo peor no es eso. O ya ruinas de extranjeros. Se van a cortar procesos de los jóvenes. Porque un joven de 18 años que va con un seguimiento tercera división, segunda división, y que no tiene cabida directamente en primera división, pues ¿a dónde le toca? Pues a la Liga de Ascenso. Pero ya teniendo todo ese tema, pues lo bloquean y se acabó la carrera. O sea, sí está bien complejo el tema. Me queda claro esto, es bien complejo este tema. A mí me queda claro que no les importa el fútbol, les importa el negocio. Yo creo que también... Y ellos van por la espectacularidad de la Liga y el espectáculo, por lo que se denota, lo dan los extranjeros. Bueno, pero también... Y no todos... Debe de servir. Tendríamos que analizar, sería muy interesante, plantilla por plantilla. Tres o cuatro, ¿no? Son los que sacan la cara, ¿no? De los equipos. De los extranjeros, ¿a usted se refiere eso? Sí, sí, pero vamos, los cinco extranjeros de cada equipo. Y ahí poner la productividad... Es que ya ningún equipo tiene cinco extranjeros, ya todos los equipos tienen de a ocho, de a diez. Pero estás hablando de naturalizados. Sí, pero pues ya... Ya ahorita vuelven a contar como extranjeros, que eso es otra... Ilegal. Ya aparecen otra vez como extranjeros esos. Tenemos que sacarlos a bombazo. Y nos vamos a dar cuenta que traen cada petardazo, que hacen cada negocio. Y lo digo así abiertamente, hacen cada negocio con la traída de jugadores que te cuestan cien mil y los traes en un millón. Sí, sí, sí. Pero yo también quiero... ¡Qué carajo! Yo quiero puntualizar algo, señor García. Si trajeran extranjeros como Funes Mori... Es que sí los van a traer, pero los van a traer los equipos que pueden pagarlos. Claro, tres o cuatro de los equipos del fútbol mexicano. Sí, o sea, vamos a llegar a las ligas europeas. Tigre, Monterrey, América, quizás... Cruz Azul, quizás. Cruz Azul, algo Pachuca, algo León. Y que León se queda con el señor Slim y el Pachuca con los señores Martínez. Pero eso va a ser hasta dentro de dos años, señor García. No se preocupe más. Sambo. Tienen el capital para hacerlo. Claro, claro, sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero... ¿Tú crees que... ¿Por qué... ¡Pum! Ya, me sincronicé. Sí. Vamos a una pausa y de regreso... Sí, porque no... Sí, porque es interesante. Es que es bien interesante, Sambo, más. ¿Por qué no hay un comprador que llegue y diga, Monarca en Bolivia, ¿cuánto cuestas? Tanto. ¿Tienes problemas porcentuales? No te preocupes, yo te armo y te salvo. ¿Por qué? ¿Por qué me ha salido? Eso requiere un análisis muy a fondo. En lo que respecta a empresarios del Estado, sabemos cómo están las cosas. Seamos fríos y honestos. Entonces, en este Estado no está... Entonces... El Estado no está... ¿Por qué te hagas? En una época... ¿Por qué te cubres? En una época de gloria, podríamos decirlo. Y no vienes y dices, bueno, señores, existen 20 y punto, no podemos ya con el equipo, punto, que se acabó. Vamos a motivar a algunos empresarios michoacanos para ver si le atolan a la mejor haciendo ahora sí que una... ¿Vaquita? ¿Una vacita? Sí, 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 con una sociedad. Muchas veces así lo hizo Monarca. Pues como estuvo Atlas, ¿cuántos eran los socios? Así es, eran todos. Como estuvo el Atlas, eran 132, creo. Pero aquí a lo mejor entre cuatro o cinco empresarios prominentes... Claro, así fue que sí. Se puede lograr la permanencia del equipo y ya callarles la boca a estos señores, que lo único que nos han hecho es darnos a tole con el dedo, simple y sencillamente, y lo digo así, abiertamente, todo el tiempo han negado que el equipo estaba en venta y resulta que el equipo ha estado en venta por la famosa multipropiedad. Lejos de pensar, el grupo Salinas de quedarse con Monarcas, se quedan con el Atlas, ¿por qué? Por todos los intereses que genera llegar a una plaza como Guadalajara, por la cantidad de habitantes que tiene, porque los patrocinios son más altos, porque el estadio tiene mayor capacidad, porque el Atlas es un equipo seguido y que las cosas no les han funcionado futbolísticamente, es problema de ellos ambos, pero no pensaron en quedarse con Monarcas Morelia. Bueno, eso yo... No está en los planes de quedarse con el equipo. Eso yo lo respeto, porque finalmente esa es su decisión, ellos son dueños de los dos, ellos pueden hacer lo que ellos consideren mejor. Pero entonces, ¿para qué tanta faramalla la gente ha respondido? Históricamente se vendieron un número de bonos que jamás, Sambo, iba en crechento porque la gente estaba metida, yo no sé si ahora la gente confíe en disfrutar de un año más y después perder el equipo. Esto le pega directamente a todos los estudiosos dentro de Monarcas Morelia en la mercadotecnia para sacar adelante el equipo. Que yo insisto, un año es muchísimo tiempo y puede suceder eso precisamente que está mencionando. Que a lo mejor se reúnen en un café, se organizan y pueden adquirir el equipo. Oye, tenemos pausa, ¿verdad? Pues si quieres, si no, pues no. Nos reunimos ahí. Ahí sígale, ahí sígale. Y a ver, pues yo le entro, tú entrale y vámonos, tendidos. Después de la pausa seguimos, ¿no? Venga. Vamos a mensajes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a la pausa comercial y volvemos. Lasalle, tres siglos en la educación. Más de 20 años en Morelia. Preparatoria, licenciaturas, maestrías, educación continua. Universidad Lasalle Morelia. Una obra de vida. Una obra de vida para ti. En Novoa, anuncios luminosos, hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa, anuncios luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Un Nagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Un Nagi, tu lugar, tu momento. Vamos a continuar. Y para hacerlo, aquí están ya nuestros conductores sobre la cancha. En una mesa de restaurante, en una mesa de café. En una mesa de cantina. En una mesa de cantina. Muchas de las situaciones del fútbol, del Atlético Morelia, de aquellos canarios, se resolvían. Y era una réplica cada término de torneo del señor Nicandro Ortiz Gaspar, en paz descanse. Mucho hizo con tener el equipo. Hay que reconocerle. Un hombre que solo soportaba el peso de la franquicia del Atlético Morelia. Y cada fin de torneo, lo voy a vender. Es más, ya está en 20 el equipo, porque no hay apoyo. Ni me apoya el gobierno, ni hay quien le entre y me apoye. Pero ahora no va por ahí el tema. Ahora no va por ahí el tema. Yo nada más te estoy exponiendo esto. Sí, sí, sí. No estoy tocando fibras de nadie, esa bombazo. Si les queda el saco, pues que se los pongan, ¿no? Pero era cada torneo. En fin. Nos quejamos ahora, y digo nos, porque estamos inmiscuidos todos, los que formamos parte del fútbol. Unos en esta labor tan hermosa, tan criticada también, tan sancionada muchas veces por hablar de más. Pero nos quejamos, no, que se van a llevar el equipo, que esto y que el otro. Que no hay dinero en Michoacán, pues sí, no hay dinero. Hay dinero para otras cosas. Hay sinvergüenzas que se han llevado cantidades estratosféricas. Y andan como la fresca mañana en nuestra ciudad, en nuestro estado de Michoacán. Pero bueno, ¿qué acaso no se podrá lo que yo decía, Sam? ¿Qué no habrá un Medina, unos Ramírez, algunos empresarios como Anaya, que se juntaran y dijeran, a ver, ya basta. Los morelianos, los michoacanos somos apasionados del fútbol. ¿Cómo nos vamos a quedar sin equipo? Nadie ha levantado la mano. Y tan no han levantado la mano que el equipo está en venta. Es una realidad, señores. Se le dio una prórroga de un año. En ese lapso, el equipo tiene que ser vendido, porque el 17 de mayo del 2017, San Mombazo, ya no va a haber multipropiedad de Grupo Salinas. Sí, y de los otros les queda un año más todavía. Ahora sí que, como dicen, es una orden, San Mombazo. No, sí, ya es una cuestión que tiene que hacerse, ¿no? Es una realidad. Entonces, hay un año para planear, hay gente con mucha capacidad financiera, con mucha capacidad... Y luego todavía mucha gente, mucho aficionado, me dice, pues ojalá que lo compre el DIM. Ay, señores. Pues si por eso se hizo todo este, mire, ¿qué tenga en el fútbol? La multipropiedad existía perfectamente. El Televisa llegó a tener tres equipos. Sí, desde luego. Tenía al América, al Necaxa, a las Cobras, en su momento, ¿recuerda? Sí, como... Después al San Luis, tenía América, Necaxa, San Luis. Así, así vivían y no había ningún problema. El problema fue cuando al señor Slim, que es uno de los millonarios más importantes de todo el mundo mundial, se le ocurrió incursionar en el fútbol. Y ahí es cuando les dio un temor terrible de que éste pudiera llegar a ser lo que pasa con el país de Uruguay. Allá la liga la tiene, es el dueño de la televisora, es el dueño de la liga. Sí. Todos los equipos son de él. Entonces, pues... Lo vivimos en una ocasión que fuimos a cumplir partidos de Copa Libertadores. Sí, entonces, pues ahí es parejo, ¿no? Que si no había autorización de este personaje, no podías ni meter la cámara. Así es. Nos tocó en el partido de monarcas contra el Nacional de Uruguay, en el Estadio Centenario. Sí, 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 claro. Y no podías hacer nada, Samuel. Porque era el dueño del fútbol en Uruguay. Y eso es el temor que les dio a los dueños, a los propietarios, de que este señor se empezara a adquirir franquicias, adquirir equipos. Y por eso hicieron eso de la multipropiedad, hombre. Entonces, él no puede venir y adquirir fácilmente. No, porque estos candados son precisamente para evitar que este señor se llevara muchos equipos. Entonces, hay que ser claros en ese tema. Así es la situación. Por eso se dio la prohibición. Antes no existía. Y las exigencias para hacerte de una franquicia, de un equipo, son mayúsculas a Mombas. Vaya, TV Azteca tuvo mucho tiempo a Morelia y al Veracruz. Sí, desde luego. ¿Verdad? Después a Morelia y a los Jaguares. No pasaba nada. No hay ningún problema de eso. El problema fue cuando al señor Elim se le ocurrió incursionar en el fútbol. Ahí fue el gran problema. No hay quien. No hay quien, a Mombas. Pues, por lo pronto, yo creo que no hay momento ya ni de estarnos aquí desgarrando las vestidoras. Y sufriendo y demás. Yo creo que hay una situación. Es que me están haciendo llorar, Samu. Sí, yo lo veo así. ¿De qué van a comer mis hijos? Hay una situación más preocupante, o sus nietecitos. Hay una preocupación más grande, señor García, que es, y a lo mejor es donde lo desviamos. Lo desviamos en bromas, Samu. No, yo sé. Pero donde estamos desviando el tema, ¿eh? Los niños son comentaristas de la primera división que de la liga de ascenso. No, y eso si bien te va. Y si te permiten los medios. No, si te permite, si en un momento algún empresario compra un equipo de la liga. Exacto. Exactamente. No, es otro show. Si no. Y si no, pelas. Pero mire. Coña la llorona. Hay una cuestión, señor García. Este equipo puede descender. Y todos estamos ya despreocupados. No, es que van a vender al equipo. El equipo puede descender en este año. Esto es una realidad. Esta regla 10-8. Si no le conviene a la gente de Grupo Salinas. Esta regla 10-8 va a complicar mucho el fútbol. Y desde luego. Pero va a complicar en serio. Pero no le conviene bajas el costo de tu franquicia. No, pues pierdes millones. No, pierdes millones. Pierdes muchos millones. Para que sea una idea. De dólares. Para que sea una idea. Es como si tú tienes 80 sandías. Y si tú desciendes, te quedas con dos. Así de plan. Así grave está el asunto. Así de grave. Una franquicia en la Liga de Ascensos. Dos millones de dólares. Tres. ¿De 80? Ajá. O sea, la pérdida es brutal. Brutal. Yo lo sé. Ellos lo saben. Pero aquí la gran pregunta es. Pero también. ¿Cuánto dinero van a tener para reforzar al equipo? Es que también debe entrar el gobierno del Estado, Sambo. Tiene que entrar. Si hay un grupo de empresarios que atinadamente dicen. Ok, a ver. No vamos a dejar a Morelias. Ah, pues dando el apoyo. Dando el apoyo con el estadio, con situación de impuestos. El Cefón. Con los impuestos. Sí, claro. En ese sentido, sí. Como lo hacían antes gobernadores anteriores a Bombazo. Aportación de jugadores. Había jugadores que las cartas las compraban. Eso ya no se puede. Ya no está permitido. Ya no está permitido. Sí, sí existía. Existía. Ya esta nueva liga ya no permite eso porque se prestaba también. Anicando le decían, bueno, ¿qué es lo que quieres? No, pues necesito tres jugadores extranjeros. Ok. ¿Cuánto cuestan tanto? Toma, aquí está, cómpralos. Y ya cuando los vendías, tú me regresas. Se supone. Así es como se supone. Yo no sé. No, no, no. Pero eso ya no se puede precisamente por eso. Porque eso se prestaba a muchas cuestiones. Entonces ya eso ya no se puede hacer. Además, aquí es muy polémico el tema, señor García. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Ok, ok. A mí me deja otra lectura, pero ahorita te la digo. Ok. ¿De verdad el gobierno, no nada más del Estado de Michoacán, sino de cualquier parte del país, está obligado a aportarles económicamente, a darles dinero a los equipos? No. No, no es obligación. Pero acuérdate de algo. Al pueblo pan y circo. Pues qué lamentable, ¿no? O sea, ¿para qué? Para tenernos distraídos, para tenernos... Simplemente, Zamumas. No, no, no. Es que no hay obligación. No es el mismo trato, fíjate. Te lo voy a poner sencillísima, Zamumas. No es el mismo trato a un periodista deportivo que a un periodista de información general. Ya se está metiendo en Honduras. Vámonos a la pausa y regresamos. Esto es Sobre la Cancha Radio. ¿En dónde más? Hasta ahora. En el 106.9. Hasta ahora. Toman en cuenta el aspecto deportivo. Vamos a mensajes. Este es el momento para nuestros patrocinadores. Volvemos enseguida. La Salle. Tres siglos en la educación. Más de 20 años en Morelia. Preparatoria. Licenciaturas. Maestrías. Educación continua. Universidad La Salle Morelia. Una obra de vida. Un estilo de vida para ti. En Novoa, anuncios luminosos, hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa, anuncios luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Un Nagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Un Nagi. Tu lugar. Tu momento. Un Nagi. Qué bueno que sigues con nosotros. Es momento de continuar. Sobre la cancha. Un Nagi. Hombre, nos la pasamos muy bien. Tú sí me la sacas a Mombo. Cabe hacer mención que con el señor García nos vemos más que con nuestras mujeres. ¿O no es verdad, señor García? Y si no nos vemos, nos hablamos. O nos escrevemos. O nos escrevemos. Oiga, este. Hoy es viernes. Está agradable el viernes. Sí, está muy coquetón. Es el inicio del fin de semana. Oye, mañana es un sábado bien futbolero. Primero hay que ver la final de la Champions League. Yo sé que usted es madridista, que ya está ahí. Yo le voy al Real Madrid. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Pero el Atlético puede darle un buen susto. El Atlético puede ganar la Champions League. Tú, el Atlético y el Pachuca y... Iba a decirle la Chivas, ¿no? Puede ganar la Champions League. Puede ganarlo. No, bueno, cualquiera lo puede ganar. Oiga, por cierto. Todo puede suceder. Entonces, el sábado es futbolero. Ese partido. Y acabando, México contra Paraguay. El amistoso. ¿A quién ves en la portería, Sam? Talavera. Sí. Sí. Oye que Talavera, Jiménez y el Principito Andrés Guardado... Sí. Van de refuerzos a la selección olímpica. Ellos son. Talavera ya lo había dicho que él era, pero lo regañaron. Porque faltaban muchos meses. Te vamos a dejar fuera por Bocón. Sí, pues te quedes. Pero no. Es un hecho de Talavera. A mí me hubiera gustado. Yo le voy a decir algo, ¿eh? A mí me hubiera gustado ver a Yapa, comemos, Ochoa. A mí me hubiera gustado ver... No, en lugar de Talavera, Ochoa, algo pues. Este pobre cuate tiene un estigma. Ese puede ponerse un tatuaje en la espalda. Nacido para estar en la banca. Nos va a rotar. Nacido para estar en la banca. Por lo pronto, me parece que contra Paraguay, vamos a ver a Talavera en la portería. Le estoy 18. Es un hecho. No, qué mal para Paco. Luego va con la selección de Chile, ¿no? Sí. ¿Con quién arranca la copa? Contra Uruguay. Por esas razones por las que no le prestaron al Carlos Sánchez. Es que Díaz a Mombazo, el 5 de... El 5 de junio. De junio, ¿no? Ya, ya está a la vuelta de la esquina. Oye, en los Juegos Olímpicos quedó en el Grupo C la selección del Potro Gutiérrez. Sí, ¿verdad? Grupo C con Alemania, Fiji y la República de Corea. Debutará el 4 de agosto contra los Teutones. Las Islas Fiji. Fiji. Dimos que no le gane a las Islas Fiji. Fiji. Es una canción de los Creed and Screens, World Revival. Fiji, gran éxito de aquellos años. ¿Trae alguna entrevista así de casualidad, señor García, o no traen anchos? Pues no te agrada esa Mombazo. No, es que faltan seis minutos, por eso digo, algo que tuviera por ahí, algún comentario interesante. Hoy ha estado con todo el programa. No tiene nada, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué trae? A ver, dígame. A ver, se ponga una entrevista de las del martes, señor García. Trae una pena muy honda. Me hace que no trae nada, señor García. No, sí, Charlie, ¿qué tenemos tú? Guíanos. A ver, ¿qué tenemos, DJ? ¿Cómo le dices, Sensei? No, es el Charlie Cha. El Charlie Cha. Sí, Charlie Cha, por eso es Charlie Chávez. Carlos Chávez, Carlos Chávez. Cha, Cha, Cha. El Charlie Cha. ¿Sí tenemos algo de entrevistas o nomás nariz de perro gris? ¿Y qué es lo que hay, Charlie? A ver, platícanos, porque no sabe. Señor García no sabe. Ya perdió la brújula. Es viernes. Es viernes. Es viernes. Memo. Oye, que ya dejó. ¿Gepeto? No, ese no, porque ese no tenemos a Pinocho. ¿Gepeto? Hoy nada más. Ah, ese Rafa Marquez ya se puso. Oye, hablando de Memo Vázquez, ¿se fue de Pumas? No, no se fue, lo fueron. Bueno, se fue de Pumas. Llegó un nuevo presidente de Patronato. Sí, hay un nuevo Patronato. Y luego le dio Fayer a él. Y también le dieron Fayer al directivo, al exjugador de Tigres que había regresado. También le dieron. Este, Sánchez. Sí. Rafa, ¿cómo se llama? También le dieron Sancho. Antonio Sancho. Antonio Sancho. También le dieron Fayer. Sánchez. Fayer. A los dos les dieron crán. Les dieron crán. Pero ¿sabe cuál es lo más grave? Que no es para mejorar. Les dieron crán porque sus sueldos eran muy altos. Y tienen que sanear la institución. Entonces, pues van a dejar a alguien ahí de las fuerzas básicas. Ahí al Pareja López. Alguien va a quedar así. O sea, Pumas va para abajo. No, no va para arriba. O sea, no creo. Ay, estamos pensando en traer de un técnico de primer nivel. No. O sea, lo que están pensando es en reducir los costos. O sea, que van a andar pensado que la regla 20-11 y que la regla 8-10 o 10-8. La 10-20. Ahorita no andan pensando nada de eso. Ahorita Pumas lo que está pensando es cómo sanear sus... Porque está mal sus finanzas. Sí. Ahí es a donde vamos. Qué grave está el tema este de la 10-8. Está tremenda la situación. Bueno, tenemos a Memo Vázquez. Vamos a escucharlo, ¿no, mi estimado Charles? ¿O no quiere escuchar al papá de Pinocho? No, vamos con Memo Vázquez. Ándale, pues. Fue su última declaración como técnico del equipo de los Pumas. Ya no es más el técnico de Pumas. Y, ¿sabes también a quién? Por ahí me mencionaron al güero José Luis Real, que pudiera llegar a Pumas. Pues solo que corre Vara. Si corre Vara, sí. Porque, según eso, el Atlas la duquería como director deportivo y Nanay. No se le hizo. Estaba entre él y Efraín Flores. ¿Pues es que ahí ya tienen director deportivo? ¿No es Rafa Márquez el director deportivo? No, él es el presidente. Ah, yo pensé que era el director deportivo, Rafa Márquez. ¿Por qué me lo sobaja? Ah, bueno. Venga, pues. Vamos a escucharlo. Sobre la cancha te presenta lo mejor del fútbol mexicano. El equipo hizo lo que tenía que hacer en el primer tiempo. Se consiguieron los dos goles que se necesitaban. Y, bueno, por el segundo tiempo el equipo bajó un poco. Recibimos un gol y, la verdad, muy inocente, muy sencillo, ¿no? Que nos cuesta llegar a los penales. Después de la expulsión ellos se pararon bien atrás. Es un equipo que se defiende bien y ataca bien. La realidad es esa, ¿no? El equipo nuestro no supo en esos minutos aprovechar el hombre de más. Y, bueno, se llevó hasta los penales donde, pues, ahí el que la falle, como nos tocó, pues, queda fuera, ¿no? Y así fue. Habrá que juntarse con la directiva seguramente en estos días y platicar qué planes tienen, ¿no? Yo, y, bueno, de ahí va a depender, ¿no? Yo no quiero adelantar nada hasta que me junte con ellos. Espero que se piense en lo mismo, ¿no? Acá la idea de siempre es formar un equipo competitivo y, bueno, sobre esa línea voy. Sobre la cancha te presentó lo mejor del fútbol mexicano. Pues se fue Memo Vázquez del equipo de los Pumas. Yo solo tengo una cosa que decirle, señor García. Hay muchos rumores ya, ¿no? Yo solo tengo una cosa ya que decirle. Tan, tan. ¿Ya se acabó? Ya nos vamos, señor García, ¿eh? Que tengan un coqueto y divertido fin de semana. Espérense. Que gane el Atlético. Esto está muy... Que gane México. Y que gane el Monterrey. ¿Sí le ganará Paraguay? Fin de semana. Claro que sí. ¿Y el Real Madrid, obviamente? No, el Atlético. ¿Y Monterrey? Y Monterrey. Y Monterrey también va a ganar. Bueno, el gigante de acero, Samo Vázquez. A ver si no hacen la tontera de llevar un árbitro que marque al revés. Diga, ya te beneficiamos, ahora vamos a... Porque así de pronto... ¿Quién debe ser el árbitro de la final? No sé, no sé, realmente ya... La asignación ya debe de estar. O se la van a conocer más al rato. Bueno. Ya nos vamos. Buen provecho, pásenla bien. Agradecemos el patrocinio de Caja de Ahorro Santiago. Sus amigos de Kansas City Soul Air de México tuvieron el agrado de presentarles su programa Sobre la Cancha. Sobre la Cancha. El eco de miles de gargantas todavía se escucha en los estadios. Vencedores y vencidos se alejan con sus respectivas historias del juego. El juego más popular del mundo ha concluido. Todo, todo sucedió sobre la cancha. Por hoy, se detiene el balón. Mañana volverán todos los sueños. Todas las ilusiones. Todos los gritos. Cuando estemos nuevamente sobre la cancha. Hasta entonces.